¡Woo! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Se taló con ella! ¡Woo! 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 ¡Dócero! ¡Woo! ¡Jum ответi! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! Medyo maliwanag na itong plus light natin. Bumili ako bago. Kasi yung hiniram ko kay Robinson, gamit niya ngayon. Kasi yun sa kanya kagabi, nasira. Napasokan ang tubig kasi laksang ulan kagabi. Ngayon, bumili na lang ako. So yan, pang tatlong gabi na ito. Pangilaw namin sa gabi. So, subok pa rin tayo ngayon. Ano lang, kuhunin ko siguro. Yung tinatawag ditong pokot. O yung parang shrimp din. Yan, sana makarami. Makarami rin si Bro Winson. Mga lobster pa rin si Bro Winson. So yan, update ko lang kayo mamaya. Yan mga bro. Pumunta na si Bro Winson doon sa ano. Inaaloonan. Kaya na siguro. Tampay mo na kami saglit dito sa ano. Kasi, eye tide pa. Ah, laki pa ng mga alon. Kaya namin. Baka meron na. Or, kaya na. Ah, laki pa rin. Abot pa rin dito. Kumpisa na si Bro Winson. Mangdakma. Yun ho. Daming akyat yata. Lobster. Ngayon. Kasi yung alon. Sobrang laki ng alon kanina. Sabi ni Bro Winson. Yan ang paborito ng lobster. Huwag malalaki ang alon. Laki na nga alon. Tansyahan pa rin. Yun ho. Dakma na naman. Alon! Yun. Malalaki pa ng alon. Yun ho. Nih, sayang. Norega. 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 ¡Suscríbete! no me hagas hay una vista espero que me quede la otra cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? se lo hacía en el barco no hay no hay se lo hacía en el barco no hay ¡Gracias! ¿Qué pasa con el camino? Hay lobos que rosa. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a hacer la comida es muy limpio pero se hagan ya no no porque vamos a vender a la mañana porque la noche se lo haría mucho, para que se quiera para que se quiera como un color yung espalda 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 esto, esto, porque pide mo naman esto lutoin, porque esto es muy rico, hay gato, pide mo esto es suga de gulay, langka, y después hay gato, por lo que es malunggay, y después hay gato Ayan, 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 ayan dit原因 dito, juga las ayan mati de gato de gato Iso intensificante , aguda malo ibábal gw Masked Haumba en Guaspa Manila yun espero que les guste este video yun nga pala para los nuevos nuevos suscríbete gracias hasta aquí hasta aquí hasta aquí y 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